La primera mentira, mi casa no es igual de grande. Segunda mentira, obviamente no estoy fingiendo, estoy conduciendo y animando, de eso se trata, animada la gente. Tercera mentira, no he ido a Disney, la que fue a Disney fue ella. No existe el mega Fast Pass. Yo no estoy casado con una mentirosa. De otra forma, sería que ella acepte públicamente a Kim Riddle. Mañana voy a estar ahí con usted. De hecho, se va a explayar. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y ha llegado el jueves y es 25 de abril. Y ha llegado el momento de que empiece el show. ¡Bienvenidos! ¡Jueves, viernes, chicos! A subir el ánimo, descontracturarse, a divertirse con nosotros. ¡Dale, Rodrigo, lúcete, lúcete! Ahí ve el más churro de la televisión peruana. Nos encanta, nos fascina, nos vuelven locos, loquitos, locos. Gracias por acompañarnos. ¡Vamos, Perú, resiste! ¡Te he dejado las películas que me han hecho! ¡Hace que te hablo de lo que os le de a la NBA nos lyra! ¡Por primera vez, para la televisión para la televisión! ¡Me he dejado las películas que me han hecho! ¡Por primera vez, a lo que me han hecho! ¡Pero tres, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Por primera vez! ¡Que te existe vemos en la televisión! ¡Tienes factura que te has tenido un programa de vida con nosotros! ¡Hace que te has tocado! Gracias por elegirnos como todos los días, por el aire de The Wheelock Televisión. Tú que estás ahí en Italia, España, Francia, Alemania, Corea, Tailandia, Rusia, Canadá, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, México, Chile y desde donde más te cuentan que nos ven Gigi. Desde Iquitos, Bucalpa, Trujillo, en Máncora, Tacna, Boquegua, en El Callao. Gracias por acompañarnos. 0-3, 0-3, 4-5. Puerto Maldonado, Tadara, Juliaca, Trujillo, Chiclayo, Piura. Chiclayo, Borrillos, Barranco, Miraflores, Salamanca, Los Olivos, Comas. Y en donde quiera que estés. ¡Qué buena es volver a verte! ¡Bienvenidos! ¡Eh, eh, eh! 0-3, 0-3, 4-5-6. ¡Todos! Hoy, aquí en el show y por primera vez en Wheelock Televisión. ¿Quién? ¡Qué contentos deben estar en Pachacamac! Sobre todo, decir Pachacamac... Encantado tu risa, ¿eh? Decir en Pachacamac, tiene que estar así, ¿no? Tiene que estar, ¡ay, qué bueno! ¡Mira dónde está el traicionero ese! Debe empezar pensando así. Pero es que es libre. Para ellos. En esa psiqui, esa cuerda. Porque de verdad él es libre. No está rompiendo ningún contrato ni nada. Aparte yo no creo que haya ningún problema con el lado, con el que ahora ya es la mayoría. Porque, pero sí, con GB. GB no es América Televisión. Es parte de, ahora ya ni siquiera creo, ¿no? Bueno, sí, porque tiene América hoy ahí. ¡Cartecita! Esa es la parte, una apéndice. Una mini, una mini. Una apéndice. Una mini. Una apéndice, ¿no? Una, una venda, una venda del canal. Así que hoy... ¡Ay, qué pájaros! Vamos a Disney. Si les molesta, les vamos a dar una de estas para que se vayan a dar un paseo. ¡Oh, vamos a Disney todos! ¡Oh, qué huevo! Hay que darle a Jaco, que él quiere eso. Mira cuántos vamos a sacar hoy. ¿Cuántas preguntas tienes para hacer? Arroba Rod González L en el Instagram. Ahí hay una publicación para ti. ¿Para que ahí dejes? Aviso, aviso. Tu pregunta podría ser leída durante el show. Ah, sí, escríbanos. Porque eso sí, acá no usamos a la gente para poner palabras en boca ajena. No, no, no. Acá con nombre, usuario, se va a decir qué pregunta le quieren hacer. Sí, escríbanos a las redes, a Instagram. Así que, bueno, si tu pregunta es buena, también se te disparan las métricas. Y si es mala, también la hacemos. Toda pregunta es válida. Bueno, las malas no las hacemos buenas. No, sí, yo sí. Sí, yo sí las voy a hacer. Sí, sí, también. A la pregunta que tenga más me gusta, también es la que todo el mundo quiera saber. Si ves alguna ahí, métele. Hecho, escríbanos, escríbanos. Gracias, Guti. Un intercambio. Él también quiere su fast pass, su fast pass. También lo quiere. Oye, mucha gente me está haciendo preguntas con respecto a que piensan que incluso Etel podría haberse confundido con Yaco. Por la manera como se maneja. ¿Por qué confundido? Confundido, confundido. Confundido. ¿Y que le gusta? El compañero de trabajo. No creo, porque Yaco es casado. Siempre fue casado mientras que trabajó con Etel. Siempre. 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 O sea, no sé si de niño, ¿no? Pero mientras que estaba en la cocina y esa vaina, ahí no se podía cocinar nada más que comida. Porque Yaco es casado. ¿Estás segura? No. Ah. Aparte. Pero no es casado, pero no por eso pierde la visión, el gusto, el tacto, el olfato. Esa es una cosa, mira. Bueno, ahora te digo una cosa. Bueno, pero puede ser, ¿no? Por la personalidad y tal. Lo que pasa es que físicamente no se parece en nada Etel a Nathalie. Pero a veces una cosa. Ni volviendo a nacer. Claro, pero a veces la personalidad también podría ser parecida. Quizás no sabemos. Y tampoco Yaco se parece a Julián Alexander. Tampoco. Ni a Alex. Pero normalmente la gente no suele... No, sí, pasa. Ni al cachorro Zavala. ¿El cachorro Zavala era el que era su novio? No. Dice Fiorella Rodríguez. El cachorro Zavala no estaba para ser novio de... Sandro Monzán. Es que son de la época. ¿No? El cachorro Zavala, Sandro Monzán, no son de esa época de los 90, de presentadores. ¿Ah? Franco Cabrera. Ah, Tacoya de Chacota. Pero no se parece. Ese también, ¿no? Escúchame, ahí adentro de los rulos en algún momento le encontró el carisma a la novia. No es posible. Ahí adentro entraba una refrigeradora de tres cuerpos. Hace años había un dibujo animado de basquetbolistas. Los club starters. Ah, sí. Y vinieron a nuestro país. ¿Sí? Sí, yo los fui a ver. ¿En serio? ¿Y tú querías seguir? ¿Y por qué crees que te he sacado tan rápido el nombre? Sí. Me encantaba, claro. A mí me encanta el basquet. Pero me imagino. No te imaginas. Pero a mí me encanta el basquet. Además, siempre veo los partidos de la NBA. La verdad. Yo también, ¿ah? Y jugaba. Entonces, ahora por el tema del hombro lo juego menos de lo que puedo, de lo que me gustaría, en realidad. O sea, es que yo soy muy competitivo. Yo me olvido del hombro y yo con tal de meter ganas hasta dejo el hombro ahí en la... ¿Tu tema es el del hombre del de la derecha? Sí. Claro. Ese derecho encima. ¿Vie a ser el de la izquierda para que se lo ve menos? No. A mí me gusta el basquet. Mira, me gusta el bole, me gusta el basquet. Y me gusta jugar, pero este tema lo vengo aplazando, pero ya llegará el momento. A mí me gusta ver. Es que me dice, la operación es rápida, pero dice que el post dura, te voy a venir con cabestrillo tres meses, ¿ya? Eso era la antigua. Pero para poder recuperar ese... No, no, lo he preguntado hace poco. Sí, sí, la recuperación requiere este lado descalzar. Que esté en invierno. Bueno, con la izquierda les hago todo. Que esté en invierno, que esté en invierno. Vamos con Michelle Soifer, que ha sacado cara por la chola chabuca. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si desde que era cumbiambera la invitaba a su show, la ha ayudado a impulsar su carrera. Hay que ver también, la opinión nace de quien te debe favores, lo tomas de una manera. Cuando hay autonomía y no le debes nada, la tomas de otra. Y además, como no, defiende su centro de trabajo y el uso de animales en el show. Mírala. Miren, ahí está el Soifer. Vamos a preguntarle por el tema a Chola Chabuca, Alex Broca. Porque todo es un escándalo. ¿Defenderá a su compañero de Pacha? Fue buenísimo. O sea, digan lo que digan. Esa película está buenísima. Y yo tengo que mostrarle todo mi cariño siempre a Ernesto, que lo quiero mucho. Y lo admiro como un profesional que es y como un ser humano. El resto no tengo nada que ver. No puedo opinar de cosas que desconozco. Así que, y al final, nadie sabe lo de nadie. Todo queda en dos, ¿no? En dos personas. ¿Y así por curiosidad? ¿Así no te da ganas de leer el libro de Alex también? No, mucha cosa. Yo disfruto del talento que fue ver la película. Michelle no quiere ni saber la otra versión. Está bien escueleada y sabe que con Ernesto no se choca. Ya pasado, ese ya es un tema que a mí no me importa. Seguro ya se descargó el libro y se hace la loca. Porque cada que uno hace algo, siempre va a ver. ¿De una u otra forma eso también es riesgoso para usar? Es algo que siempre se ha usado en todas partes del mundo. Pero como es esta guerra, siempre van a chancar. Entonces ya si nosotros brinquemos, siempre va a pasar. Entonces no hacemos mucho caso a eso. ¿No te parece riesgoso? Incluso para ustedes. A mí yo sé que no sabe cómo va a razonar un oculero, por ejemplo. No, pero siempre hay los cuidados necesarios. Es como, a ver, tú vas al zoológico, ¿no? Con el temor de que vayas a brincarte el mentir. La verdad no. Pasemos a sus broncas con la tablista Bania Torres. Me encanta Bania. Se amiguió súper bien con ella. Es la chica nueva y se va a quedar con la chica nueva. Pero me gusta el tipo de competencia que tenemos. Netamente competencia. Aquí no hay nada personal. Nunca nos vamos a sacar. Al contrario, nos llevamos súper bien. Pero en la competencia, ahí nos vamos a agarrar. Ya me ha roto 70 panties. ¿Te quedas con Bania o con Rose? ¿Quién? No, Bania corazón. Segura. Ceja de la Rose. Ay, pero la Michi no estaba tan bien acompañada. ¿Qué es eso? Ay, no, me hace recordar a mis compañeros. ¿Cómo te llama? Giuseppe. ¿Qué está eso? ¿Qué está eso? ¿Qué? Hasta acá te ha seguido. Se pasaron, ¿no? Que hay que hacerle lo mejor a todos. Yo soy feliz. Ay, se muerde la lengua para no opinar de su ex barrito. Pues se ha casado con una incauta. Será papá. Pero le dijo a Michi, frustrada. Qué maleado. ¿Crees que es tu peor ex? Se pelean. Se pelean en el primer lugar. No puedo mentirte. La verdad no vi, ni escuché, ni me enteré. A mí me preguntaron y así me, bueno, un poquito, como que escuché, ¿no? Por ustedes, en realidad, ¿no? No hay nada que no me sorprenda. No, 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 no sé tampoco, no, no sé nada, no sé nada. Solamente puedo decirte que, por mi parte, les deseo todo lo mejor en conjunto, a todos. Les doy la mano. Muy bien. Y si te pregunto de Eric Sabater, tu opinión es otra. De hecho, a los traidores que ya hemos ido. Y es que Sabater se alejó de la farándula Lorcha, consiguió una novia y es papá. Ojalá que la Michi también pueda salir al extranjero para competir. Así tipo Fabio, quien se consagró ganador de Tierra Brava. 26 mil dólares. Uy, ya me invitarás un poquito a la abraza, Fabio, que recuerda que yo soy tu madre acá en Perú. Yo te enseñé todo lo que tú sabes en combate. Mínimo, ¿no? Mínimo. ¿Con todas las cremas o no? Claro. La dejamos a la Zoyfer, porque el 5 se va al Parque de las Aguas para promocionar una feria. Vengan este 5 con su mamita, con la abuelita, con la familia, con todo lo que ustedes quieran a la feria de película. Va a ser increíble. Van a ver muchos artistas, como pueden ver en esta conferencia. Y la verdad, somos súper contentos. Asegúrate que no te siga el zombie, Michelle. ¿Cómo te llama? Lucepe. Bueno, para ella puede ser un gran ser humano, quizás, ¿no? Para mí un gran ser humano no manda a eliminar el testimonio de una persona que haya sido tu ex. Si te ha hecho daño, si no te ha hecho daño, lo que sea. Esa fijación por silenciar a una persona y solo mostrarte como el bueno. No me parece, pues, de un buen ser humano en ese aspecto. Pero como ella no es su experiencia, y no habla del escenario siempre dispuesto para cantar. Entonces, por ser agradecida, ¿no? Ser agradecida, tú puedes ir conmigo, siempre se ha portado bien. Pero llamar a alguien un buen ser humano me parece una manera de limpiarle la cara con algo que no necesariamente te consta. Ya. Pero acá estos ni siquiera son amigos, pero se meten unas lavadas de cara entre ellos. Claro, si le preguntas a Chibolín qué le parece a Alfredo Benavides, seguramente te va a decir que es un gran ser humano. Bueno, si le preguntas también a aquel y al otro qué le parece Chibolín, seguro te va a decir que es un gran ser humano. Porque ayuda a la gente necesitada. Eso por un lado. Y los niños con cáncer de los que se burló, por el otro, ¿no? Y todas las cosas asquerosas en las que siempre está metido. Y de las que siempre sale bien librado. Porque le debe conocer varias cosas a la gente con poder. Por eso es que siempre la libra, ¿no? Pero como no pertenecemos a ese lado, sino al otro. Y eso que lo he intentado por todos los medios, porque hasta publicidad de Puerto Palmeras me hacía... Yo decía, ¿por qué habla dos minutos, tres minutos de Puerto Palmeras? Gracias, se lo agradezco. Pero pensará que con eso me va a pasar la mano. No, el trabajo de mi padre fue suficiente como para depender de la publicidad de un impresentable como tú. Gracias por eso igual. Bueno. Ahora, Rodrigo, el comentario de Michel con respecto a la película prácticamente se basó porque ya vio la película y le gustó lo que vio. No analizó, creo, creo yo, que no analizó el contenido como tal y lo que representaba. Porque por más que ahora quieren pintarla de que es ficción o es novela y tal, en su momento, inclusive hasta cuando se vendió la película, era como la vida de Ernesto, como alcanzó Ernesto. Y hasta nosotros, antes de saber el contenido como tal de la película, dijimos, bueno, Ernesto ha trabajado tanto tiempo, se le merece y tal. Pero al ver ya el contenido de la peli, ya mucha gente cambia el concepto, porque ese tema de Alex Broca no puede pasar por agua fría, porque la verdad es una persona que no está aquí para defenderse y que para mala suerte de ellos, la familia ha salido a dar su versión y amigos también. Entonces también es justo escuchar el otro lado. Entonces las opiniones ya no son tan wow, Ernesto, qué top, qué en lo máximo, qué lindo, qué tal. Hay otra gente que ya no piensa así. Para mí hay una cofradía siniestra en la farándula lorcha. ¿Cofradía siniestra? Una cofradía siniestra en la farándula lorcha. A la que pertenece Chibolín, el Pimentel, el Benavides y un maquillador que mató a una persona en Cuba. Ya. Ese grupito a mí me da náuseas. Pero ya algún día las verdades seguirán saliendo a la luz y se acordarán. Y no sé qué año será o si yo seguiré habitando este planeta, pero este video lo verán y se acordarán lo que les digo. Bueno, el caso de Alex Broca. Miguel Valladares, cabeza de tondero, cabecea cuando se vea descubierto. Y ahora intenta subestimar a la gente que va al cine, a la teleaudiencia y al público, al general. Porque no quiere decir prácticamente que lo que vemos no es lo que estamos viendo. Está cambiado. Tiene cuatro patas y hace guau, pero no es un perro. Míralo. Ahí lo tienes. Miguel Valladares sobre Chabuca. Es decepcionante que se hable solo de Alex Broca. Más decepcionante que tú nos intentes agarrar de tontos, ¿no? Pero bueno, el CEO de Tondero y gestor de la película de ficción basada en la vida de Ernesto Pimentel, lamenta que se haya tergiversado el mensaje que sus creadores intentaron transmitir con el filme. Se están limpiando a Ernesto. Y se están limpiando él porque es su producción. O sea, se supone que Ernesto le ha tirado la peli. Por eso, ahora ellos a... Exacto, ahora ellos a... Porque él lo que ha dicho es este... No, yo le conté a Tondero mi historia, yo le conté a ellos y ellos han hecho la ficción. Ahora... Lo que hace Miguel Poncio Pilato Valladares, agarra y dice... Nos llena de emoción las críticas y reseñas de muchos escritores y periodistas a favor de la película. Claro, el que te pasa la mano siempre será tu amigo. Es que nadie ha dicho que la película es mal hecha. Para nada, Tondero siempre hace... En cuanto a producción. Al menos yo he visto varias buenas en cuanto a producción. Pero es simplemente el personaje... Por lo menos sabes que intentan hacer cine en nuestro país, que eso lo celebramos. Sí, sí, sí. He visto varias cosas. Pero tampoco que nos agarren aquí desnortados porque tienen que volver a nacer para que eso ocurra. Y dice... Nos llena de emoción las críticas y reseñas de muchos escritores y periodistas a favor de la película. Pero al mismo tiempo nos entristece que Televisión Abierta se la esté llevando a un tema puntual. Que es lo de Alex y Ernesto. Y la cosa que quiere si le eleje la bisagra también de tu película de la historia de Amor y etc. Que da igual si Televisión Abierta o Cable. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué Televisión Abierta? Bueno, me da pena que la historia tiene muchos otros mensajes. Lo que pasa es que también Miguel Valladares está acostumbrado a rodearse de todos los actores que le chupan las medias para que le den un papelito. Entonces de eso se está acostumbrado a rodearse. Es un poco así, ¿no? Todos están ahí detrás de él esperando a ver si les liga algo. A ver si les liga algo. Sobre todo los desempleados o los que... Como ya sabes que es también un grupito cerrado. A ver, sal de estudiar en alguna escuela de actuación y vas a ver si te van a dar un papel. Todos son los amiguitos, ¿no? Los contactados, los enchufados o... Los ex amigos amantes, ¿no? Así. Quizás, ¿no? Los que conoces, los que tienes a la mano. Bueno, los que te benefician de algo o tú te puedes beneficiar de ellos de algo o te pueden servir para algo. Esos van de frente a la película. Esos salen. Los que no, no. Y los que son adversos, pues son enemigos, ¿no? Ahí los tienes, mira. Y dice, me da pena porque la historia tiene muchos otros mensajes. Incluso más dolorosos que ese. Bueno, depende para quién lo lea. El público le ha resultado doloroso e insultante lo que han pretendido hacer con la película. Esa parte, sobre todo. Después nadie ha hablado nada negativo. No, pero vamos a ver porque él no solamente ha dicho esto. También Ernesto Pimentel habla sobre Alex Broca y el personaje de Andrés en su película. Dice, Andrés Martín no representa únicamente a Alex Broca, así como Magda Molina, no necesariamente Magda Molina. ¡Ay! O ya con esto, o ya con esto ya. Hasta la propia Magali te identificaron. Agda TV. Magali TV. Claro. ¿Quién le hizo la entrevista en su momento a Alex Broca? Magali. Ella misma se ha identificado con el personaje, pero dice que no tiene nada que ver con la realidad. Pero qué manera de, bueno, de manipular a los que recién tienen DNI también, ¿no? Si no hubiese pasado este tema de Alex Broca, no estaría diciendo eso. No, pues. A ver, ahí está. Pero parece que se olvida, ¿no? Este, que no todos tenemos 18 años, ni 19, ni menos que eso, como para no contrastar la realidad, no yéndola a buscar a un TikTok que es la nueva biblioteca. No. Si no, porque lo hemos vivido, porque nos acordamos, porque tenemos memoria, porque sabemos lo que en ese momento pasó, en qué show se presentó. Claro. No es, dice Magali. No es Magali. Todos lo vimos en su momento. Que no se parezca la actriz a la original, no quita que lo que se está representando, sí que lo representa. Es como que digan que el que hizo el personaje no es Ernesto Pimentel, ¿no? Ya, solamente falta que, solamente falta que... Que digan eso. Que el valladar es este que nos cree mononeuronales a todos, también nos dé una excusa como esa, ¿no? Mira, vamos a ver lo que dice ahí. Quisimos retratar en este personaje a toda la prensa, y lo que en esa época se decía, lamentablemente lo que está generando con todo esto es que tanto Sergio Amargo como yo recibamos una cantidad de comentarios homofóbicos destructores. Bueno, ahora resulta que el actor, o que no se puede hacer una crítica porque las personas que... Se erizan. Se erizan, no, o van a insultar al actor. Claro, hay gente tonta, sí. Hay gente desnortada, también. Hay gente que confunde la realidad de la ficción, también. Pero por eso, los que no lo somos, ¿nos vamos a privar de dar nuestro comentario? No. Por eso al público se le tiene que privar de la libertad de expresión? Tampoco. Por eso hay que victimizarse cuando no sabes cómo manejar lo que ustedes mismos han hecho, cuantimenos. Pero mira lo que dice ahí sigue. Dice ahí... En lugar. Depende de hablar positivamente de lo que fue y es el VIH hoy, de los abusos sexuales y más. Sí estamos hablando de eso, pero también sacamos muchas otras cosas de la época que has desaparecido y que incluye el tema del VIH y que incluye también otras realidades y momentos sexuales que en la época no pudieron beneficiarse sobre todo tu pareja y de la negación de tu ayuda. Ahora las diferentes versiones y tampoco él está obligado a hacerlo. Eso ya depende de cada cual, la experiencia, el corazón y las ganas de ayudar. Eso no te puede obligar a nadie. A ti tampoco te puede venir nadie a decir ¿por qué no ayudaste a tu ex? Porque es tu ex y porque ya no te da la gana. Y si te ha hecho daño, tampoco podemos juzgar a Ernesto porque en su momento no quiso ayudarlo. Que dice que sí, pero que ya... Una versión del otro lado que no. El otro lado decía que él quería otro tipo de tratamiento en el que mucha gente confía y no quiere seguir lo establecido. Pero según las versiones de la gente cercana no ha sido así. Y los testimonios han sido borrados. Cuando tú borras algo es porque nada transparente eres partiendo de ahí. ¿Qué más dice? No, 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 no hemos terminado la anterior todavía, Ricardo. Steven, querido, te veo hoy con una prisa. ¿Estás apurado, Ricardo? Dice. ¿No? Y dice, se está concentrando en la comidilla. No, como ellos no hacen comidilla ni morbo en la historia para eso, ¿no? Además, no sé qué tanto raja. Si la película tengo entendido que tiene acogida. ¿Por qué raja además de que se dé opción a la otra parte? Eso es el... En los juzgados hasta el más miserable tiene derecho a defensa. Ahora resulta que un muerto no puede defenderse. Le cortan todo tipo de testimonio. Y encima los que quieren sacarlo a la luz... Es la familia. Estamos en contra del cine peruano. Anda ya, date una vuelta, que te dé el aire. Bien dado. Mira, a ver, vamos a seguir. Y dice, están vendando los ojos al público. Al contrario. Los vendaste tú. Al contrario. Ay, es que este manipulador con su flor, oye. Dice, están vendando los ojos al público y eliminando lo que la película es en esencia. Y el mensaje que tiene sostuvo al comercio. Bueno, ahí lo tienes. ¿Qué más dice Ernesto? Dice, esperamos que genere polémica, pero así no. No vas a manejar también la polémica. Hay como cinco temas importantes que trata la película. Bueno, como la muerte de su mamá cuando tenía 10 años o el abuso sexual. Bueno, es que tú no puedes determinar qué es lo importante para el público. Eso será lo que tú quieras. Es como cuando lanzas una canción. Tú puedes pensar que va a pegar, que la gente la va a recibir de una manera, y luego no. El público decide qué es lo importante. A veces la gente escucha una canción porque les gusta el ritmo y baila, pero no les gusta la letra. Ni siquiera la escucha, ¿entendió la letra? Sí, yo soy... A mí hay canciones en inglés que me encantan, que no sé ni lo que dicen. Sí, no sé, yo también, exacto. Seguro me están insultando y digo, qué buena canción. Y pues, por eso, ¿qué habla este? Dice, pensamos que lo que iba a resaltar era eso, discutirlo y dialogar, sacar temas a la luz. Vaya que los estamos sacando. Que luego las familias peruanas puedan conversar. Las estamos conversando. Y no se habla de eso, solo de Andrés Martín y de lo que supuestamente significó a Les Broca en su vida. No es verdad. En América Televisión se habla de eso. Déjanos aquí en Winlax, que somos los únicos en Amor y Fuego. Bueno, ya casi los únicos. Ahora el último ya les ha interesado el tema. Pero que hemos sacado esto a la luz. Y desde que no pensé ni siquiera tener ese libro en las manos, todo se fue dando. Todo se fue desarrollando. Yo te dije, oye, 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 pero en la película lo que yo me acuerdo de los 90 es una... Bueno, vamos a investigar. ¿Investigar? Había que ir a la biblioteca porque no había nada. Luego mis rodriguistas. Rodrigo, yo tengo un PDF de esa época porque tengo un hermano que... Era el que tenía el libro. Ya. Ahora ya tenía el libro completo. Ahora ya está. Y así fue. Y el TikTok, que todo lo viraliza. Qué fuerte. Los únicos extractos que se han viralizado de que hay existentes a Les Broca han sido los que han ocurrido en este show. Entonces ahora Ernesto, apelando a sus años de manejo y dominio del público y del floro que tiene también otro, ¿no? Está intentando victimizarse, manipular y llevarlo para su lado. Ya para eso tienes América Televisión. Tus 30 años en este tema sabrán cómo mover tus hilos para favorecerte, como supiste cómo mover tus hilos para además de que ya estaba muerto, eliminar todo el testimonio de tu ex novio. Pero no intentes guiar la pauta ni las opiniones de los demás. Suficiente ya con todo lo que abarcas y con todo lo que logras hasta ahí. Nosotros tenemos libertad. Vamos a ver qué dijo precisamente el personaje sobre su ex. Creo que tú estás tratando de evidenciar o de evitar mencionar a Broca, ¿no? Entonces yo te quiero decir algo. Yo lamento enormemente que no haya seguido hasta esta época. Lamento muchísimo eso. Creo además que André, que es el personaje de la película, es un personaje que representa muchas otras situaciones de mi vida y que se ven evidenciadas en la película. Pero nada, yo sí siento que el perdón no solo es dar perdón, es perdonarte tú también, ¿no? Y eso pasó en mi vida. La gente que ha visto la película, yo no la he visto, voy a esperar que en algún momento la pase a América Televisión, que seguro la va a pasar. Ahí la veo, no pienso poner ahí un mango. Y dice que la gente que ha visto su película, dice que los primeros 15 minutos de la película habla de la mamá y después ya no más. Entonces tampoco es que el público le da también la importancia que ve que la película le han dado. Sí se ha hablado de muchos temas, pero la gente con qué se queda siempre, con la historia de amor. ¿Qué es lo que el público no sabía de ti y muchas generaciones se perdieron y nunca se ha conocido otro novio en tu vida? La historia de amor la pones en tu película y eliminas el testimonio de tu ex amor y pretendes decirle ahora al público que eso, ¿tú no de verdad pensabas Ernesto que eso no iba a despertar el morbo del público? Si tu vida sentimental murió junto con tu ex, nunca más se supo nada. Lo despiertas y solo cuentas tu lado y eliminas todo el otro y de verdad creías que esto no iba a ocurrir. Bueno, no sé si no lo hacíamos nosotros, lo iba a hacer otro, porque no les veía muchas intenciones también. Igual tarde o temprano viste que no necesariamente en la tele, por medio de las redes solitos se levantan las cosas, porque hay mucha gente que quiere la familia de Alex Broca y así como han salido acá a contar, lo han podido haber dicho en otro medio también. Y los virales y las informaciones y la gente que sí ha estado de su lado y ha visto la historia lo sabe perfectamente. Bueno, vamos ahora, ¿quién llegó? Ya llegó a nuestro canal, ya fue que nazi por primera vez aquí en Amor y Fuego. Bueno, lo veo y me hace acordar a Mickey Mouse. El presentador ya está en Willax Televisión, ya fue que nazi llegó ya aquí a los emblemáticos de Estudios Monitor, a nuestro show por primera vez, ya estás viéndolo, ya está llegando, ha llegado acompañado y... ¿Con qué? Sí, ya vi ya. ¿Con qué? ¡Qué buena, mami! Atento, bien, ahí. Para ti, para ti, para ti. Sí, sí, sí. Ahora está, recomendación. Para ti. Atención, López Alópez, tienes el tiempo justo para preparar el almuerzo. No te preocupes que López es tu aliado en la cocina porque tiene una gran variedad de condimentos, espesas a tu alcance como ajos López, fundamental para todas las comidas, con ese toque de sabor peruano que nos caracteriza. No lo pierdes más y pide tus ajos López en salsa y en polvo, no te quedes solo con uno. Ya abrimos oficina en la ciudad de Pucallpa, de la naturaleza subida solo con quien grítelo fuerte, obviamente, con López. Muchísimas gracias, López. Gracias, López. ¿Qué pasó ayer en LAM con nuestra devolución? Te lo contamos ahora. Cuando no tienes cómo sostener tus versiones, ¿qué haces? Insultas, ofendes, minimizas. Tranquila, Susana Jiménez, que aquí nadie te conoce. ¿Una canción del potro? Ay, pero por favor. Tú estás chamullando todos los días, rebotas en nuestro país y tus opiniones cobran relevancia. Como ya nos hemos dado cuenta, la clase de chamullera que eres, ya tomaremos el dato de quién viene. O más que amiga de Marcelo, parece suyo. ¿Qué creían los angelitos del ejército de LAM? ¿Que iban a intimidar a nuestros presentadores? Mira, bobo. ¿Qué ha mirado, bobo? Anda, anda para allá, bobo. ¿Qué tal falta de profesionalismo? Picón al máximo y boquita de caramelo. ¡Ja, ja, 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 ja! Está caliente con Tinelli y Anina. La tendrían que censurar a esa mujer, Dios mío. Amor, mi carita. Demacrada. Bueno, acá estoy. ¿Quién es esta mujer? Repite y repite que ella es amiga de Tinelli, que es muy cercana a Tinelli. Pero Tinelli en ningún momento entonces agarra, métele un micro y que te diga si son novios o no. Porque tú te estás prestando a la especulación. No solamente te estás prestando, eres tú la que lo está generando. Hace un día muy agotador, estoy muy demacrada. Yanina Arruza, 55 años, contadora y panelista de espectáculos, una mujer de lengua afilada que supo encontrar el negocio con el apellido del marido. El ex futbolista Diego Latorre, su esposo, habrá sido muy bueno en la cancha, pero Yanina es la que patea las bolas. Este, felicidades, ¿no? La alegría del marido es desbordante, sin embargo, sospechamos por qué su esposo es tan sumiso. Y claro, la infidelidad. En julio de 2017, la modelo y vedette argentina Natacha Afal, Natacha confesó todo porque aseguraba que Diego Latorre, el esposo de Yanina, la negó en Televisión Nacional. Natacha falleció en el año 2019 de una manera que hasta ahora es un misterio. No se sabe si fue un homicidio o un suicidio. Y posteriormente, el matrimonio se reconcilió y facturó. ¿Mujer sumisa? ¿Yanina? ¿Por dónde? Yanina Latorre mintió sobre su separación de Diego Latorre para hacer una publicidad. Quiero contarles que con Diego estamos necesitando un aire. Fin del comunicado. Yanina en realidad estaba haciendo publicidad a una empresa de aire acondicionado. ¡Che, anda! ¿Hasta con eso se juegan? ¿Es más venenosa que las serpientes de EEG? Y con los comentarios que ha hecho contra Milet y nuestros presentadores, vimos que la gaucha es fosforito. Y estamos hablando de ti por los disparates que estás hablando de Milet, que de amiga de nosotros no tiene absolutamente nada. Posiblemente con argumentos y con educación, ella podría sustentar lo que ha venido manejando hasta ahora. Pero como no los tiene, apela a este discurso barribajero de empezar a ofender, de empezar a insultar, de empezar a minimizar lo que ella misma ha generado. Yanina quiere ser Milet 500 veces, dice, mi amigo Marcelo, ¡ya aburre! Demasiada envidia a Milet. ¡Qué vulgar y ordinaria! Yanina, ¿estás enamorada de Marcelo Tinelli? Te pregunto por qué odias tanto a Milet. Lo cierto es que Yanina justo se ausentó del show conducido por Ángel de Brito, y es que la rubia tuvo un dolor de columna que no la dejaba ni levantarse. Por eso, seguramente, le ha picado la lengua para responderle a Rodrigo y Gigi. La llamaste de trepadora para abajo, ¿no? Y si Milet está necesitada de cámara y de vigencia allá, ¿te puede aguantar ciertas cosas? Es un tema. Pero que a nosotros nos deje de llamar la atención, es otro. Y otra cosa, si nosotros en algún momento hemos dicho de que lo más probable, como especulación, es de que todos estén, por decirlo así, confabulados, no hay ninguna teoría de conspiración, es criterio y sentido común. Cuando no tienes cómo sostener tus versiones, ¿qué haces? Insultas, ofendes, minimizas. Tranquila, Susana Jiménez. Aquí, lo más que amiga de Marcelo, parece su chupe. Esperemos que esta noche, Yanina, no se corra. Bueno, y los ángeles de la mañana también nos suena un poco a Villancico de los Toribianitos, así que no cantan mal las rancheras ustedes, ¿sabes? Con el nombre. Pero bueno, es un diminutivo, ¿sabes, no? Lo de Lam. Los ángeles de la mañana, que ya no están en la mañana, están en la noche. Ahora es Lam. Lo que pasa es que Ángel, que es el eje, porque ella es panelista, Ángel que es el eje del show, por eso le ponen los ángeles de la mañana, porque eran los que rodeaban a Ángel de Brito. Por eso ella es una angelita. Pero cámbiale la M por la N. No. Lam. Claro, los ángeles de la mañana. No, porque ahora son de la noche. Por eso es N. Claro, Lanzales esa idea. Una ayuda. En vez de Lam, ahora Lam. Claro, Lam. Ah, ya. Claro. Claro. Pero que han tenido como, no sé, como más de 100 que han pasado por ahí, ¿me entiendes? Ahora, unas duran más, otras duran menos. Ya la conocemos ahora un poco más. Bienvenida a la farándula Lorcha, entonces, Yanina Latorre. Oye, ahora, ahora, escúchame, Natasha Hyde, la mujer que se metió con su marido, con la que le puso los cuernos, ¿no? Y ella ha perdonado la infidelidad. Y a cada uno es quien de manejar sus parámetros y ver si continúa o sale adelante, ¿no? Por eso ella es empoderada con la gente con la que ve que puede. Y con Marcelo, ¿no? Como ella sabe al lado de quién ponerse y sabe a quién darle también. Porque si fuera una mujer empoderada, pues, no lo hubiésemos visto como la hemos visto, ni perdonando lo que ha perdonado. Pero bueno, eso es causa de cada quien también. Cada quien hace un día, persona lo que quiere. Lo que le parece, lo que le conviene y lo que quiere seguir viviendo, ¿no? Pero tú sabes que a ella, que justo en la nota decían que murió, pero que mucha gente dice que la asesinaron. ¿Ah, sí? Claro, porque ella destapó una red de pedofilia en Argentina y lo hizo en el lugar más impensado. Uy, cada vez que pasa eso. En la mesa de Mirta Legrán. Y empezó a lanzar nombres de gente vinculada al medio, ¿no? Que estaba incluida. A lo EPSC. Sí, exacto. Uy. Y dijo, lo más probable es que van a inventar cualquier cosa, porque además ella era abiertamente dependiente de las drogas, ¿no? Y abiertamente prostituta. Ella no tenía ningún problema en declarar y en aceptar de lo que se había dedicado. Y a mí me van a inventar algo, me van a pasar de vueltas, van a decir que hubo una sobredosis, algo van a hacer, pero a mí me van a desaparecer. No pasaron ni unas cuantas semanas o pocos meses y eso ocurrió. Así que... Y con esa se metió el esposo de ella, de Ilyany. Con ella, con ella. Con ella fue quien le puso los cuernos a la torre. ¿Sí? Le dieron por la torre, ¿eh? La torre. Se tuparon esa torre, le hicieron el jaque mate. Bueno, y ahora vamos a recibir a nuestro invitado. Ya llegó el presentador, Jaco Eskenazi, a nuestro canal. Bienvenido, Jaco. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer una adela. Vamos a hacer la conexión desde los camerinos de Wheelax Televisión. Jaco, ¿cómo estás? Hola, Jaco. Bienvenido. Bien, bien, bien. Bienvenido, acá estoy esperando ir al set a conversar con ustedes. Un poquito ansioso, pero feliz de estar acá. ¿Qué te da ansiedad, Jaco? ¿Qué es lo que te da ansiedad, Jaco? Nosotros somos prácticamente unos calmantes. Mira lo que le han puesto atrás. Nos llaman Ribotril. ¿Cómo no ven mía? Mira lo que le ponen al lado. Mira lo que tenemos aquí para recibir. Oye, hemos hecho... ¿Dónde está mi Mickey? ¿Dónde está el Mickey que le manda? No traten mal a Mickey Mouse, ¿ah? ¿Por qué lo tiran así? Es mi amor platónico. ¿Por qué lo tiran así? Es mi amor platónico, Mickey Mouse. O sea, es para que... Gracias, Guti. Para que Mickey haya llegado aquí a mis manos, lo he visto volar así. ¡Claro! Apareció una pelota de mole. Es Mickey, no es la Ana Madrina. Mira. Lo han hecho volar a Mickey. Bueno, acá lo tenemos. El mágico mundo de amor y fuego te espera, Jaco. Ahí voy. ¡Oh, World of the Stars! ¡Oh, World of the Stars! Preguntas aquí en Instagram. Mira, arroba Rod González L. Mira la cantidad de preguntas que hagan. Ya nos están escribiendo. A ver, a mí también me están escribiendo. Esta es la actitud. Ahora, a la gente le encanta que defiendas a tu esposa. Le encanta que saques cara por ella. ¿Cómo tiene que ser? Pregúntale, solo decirle que en buena hora la desangelada esa... Le quitaron la amistad a la desangelada esa. Que sigan siendo felices Natalie, Liam y Leo. Pone así. Lo único que le faltó es una lloradita. ¿Tú crees? Preguntan aquí incluso si alguna vez... ...Ether se puede haber confundido contigo. Bueno. No digas nada. No digas nada. No digas nada. ¡Me vuelo! Todos necesitamos un ya con nuestras vidas, dice. Para que pongan el pecho por una, dice acá. Incluso ante la hija de la parisela, dice... El pecho sobre todo, ¿no? Esperando con ansias el show. Pobre Yaco y Natalie lo que han tenido que soportar trabajando al lado de eso. Bueno, de que son vecinos que también nos acabamos de enterar ahora. Y bueno, de todo lo que tenemos para hablar con Yaco también. De sus... Relájate, Yaco. Mira, está tenso. Yaco, relájate. Relájate. No, no, no. No, no, no. Estoy relajado, ¿ah? Solo hago que... O sea, de hecho, quiero responderles a lo que me están preguntando. Este... Claro, allá, pues por eso, claro, ¿no? Estás pensando en la respuesta. Ahora... No, los escuché en el carro. Cuando venía en el carro, venía viendo el programa y escuché algunas cosas que estaba diciendo Rodrigo. Y de hecho, sí me gustaría aclarar algunas cosas, porque... Tampoco todo es tan malo, ¿no? Tampoco es todo tan malo. A nosotros nos cuentan todo, lo tan y lo no. Bien, Yaco, no viniste solo, ¿no? No, no, no. No, 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 he venido con mi community manager slash representante. Él es tu community manager. ¿Puedes ponchar al community manager? No tiene mi traje cámara, el community manager. Me está robando a las seguidoras. ¿Puedes pasar a tu community manager? ¿Podrías... Por favor, community manager, ven para acá. Te estás pidiendo. Deja de mastigar. Se ha comido siete panes el hombre. ¿Ha comido siete panes el community manager? Por favor, saluda, Edu. Te están saludando. Mira, el community manager. Bueno, como el community manager. Ahí está, mi mamá. Mira, se sentó, se puso. El community manager te va a quitar por los seguidores, Diego. Ya está. Me muero con el community manager. En nombre del community manager, bienvenido, por favor. Bienvenido, community manager. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es Eduardo. ¿Qué es Eduardo? Soy acá el nuevo compañero de Iaco. Eduardo, ¿cuántos años? 28. 28, soltero. No digas compañero que... Suena otra cosa, ¿no? ¿Soltero? Soltero, soltero. Vamos a hacer un casting. En vivo. Acá sí tienen 25. ¿Quién tiene 25 por acá? Entre 25 y 30. Edad, edad, edad. Quitando la residuadora. Edad que se busca. Edad que se busca. ¿Entre cuánto y cuánto? ¿O no hay problema con eso? Que vengan las que tengan que venir. No, no hay problema con la edad. Tiene que ser una buena chica nomás. Una buena chica. Actualmente, ocupación, aparte, ya terminaste tus estudios. ¿Qué estudiaste? Para que la gente sepa. Oye, en mi Instagram anda... He estudiado gastronomía, arte culinario y negocios. ¿Qué dijo? Gastronomía, arte culinario. Me muevo con la parte del arte culinario. Imagina, el arte culinario. Yo creo que mi Instagram anda un poco micio. ¿Cuáles son tus especialidades? Necesito un community manager. ¿Cuáles son tus especialidades en el arte culinario? Soy improvisador profesional en la cocina. ¿Qué se te agarra? ¿Todo en la cocina? No, en todas partes, en todas partes. Bueno, bienvenidos a ambos. Han venido bien escoltados. Chicas, ya saben. Aquí las chicas. Hoy el show no tiene desperdicio. Bienvenidos y ahora sí. Anda para allá, cariño. Como el community manager. ¿Ustedes traigan? No, no, no. Les ha bajado la reja para que no se vayan. Se ponen fieras. Instagram, necesito un community manager. Entra un virus, dice. Entra un virus. Ahora esta recomendación para ti. Y en este día de la madre, comprar el regalo de mamá en cuotas es más fácil. En tiendas F, paga hasta en 12 cuotas y dale lo mejor a mamá. Como este celular Samsung Galaxy A25 con 256 GB de almacenamiento y 50 megapíxeles de cámara a solo. 1099 soles. Además, por tus compras, llévate un parlante inteligente Amazon a 149 soles. Aprovecha estas ofertas irrepetibles. Visita tu tienda EFE más cercana. EFE.com.pe o descarga la aplicación. Muchísimas gracias, EFE. Gracias, EFE. Y ahora vamos a ver juntos un video, unas imágenes en donde se han viralizado. Eso sí se ha viralizado. Hay que aclarar. Es viral. Es verdad. Es viral. Eso sí se ha viralizado. Te encanta, se ha viralizado. Se ha viralizado. Una de las imágenes en donde a los usuarios les llama la atención algo. Y es precisamente la forma de reaccionar de Ethel cuando el entorno halaga a su madre. Vamos a verlo juntos. Enseñale a tu bebé a no ser picona. Tú eres la diva y reciben pañales. Y los amigos, ¿quién dice la verdad? Imagínate, nadie se hablarían. Como por ejemplo tú con Barbosa. Ella te detestaba cuando eran competencia en las épocas de Aloy y Cela. Saludos. Gracias por el consejo y mi cariño y respeto por Janet. Y Cela va al cárcel luego de ver cómo su último show en Santa Beatriz anda a la deriva. Unos disfuerzos y peleas de callejón que se mete en sus títeres. Salió al frente y trató de fariselearnos con un almuerzo de camaradería. Eso. Mi madre ha cocinado desde temprano. Sí, desde temprano. Desde tempranito. Tempranito. Ha cocinado. Mira, está. Para los mejores, solo lo mejor. ¡Eh! Sí, hermano. Entonces toma el champán. Pero ya saben que la carne sale con hueso y es que la gente no dudó en mandarse con las beriberis. ¿Por qué no hablan del caso Pimentel? ¿De qué caso? La polémica película de Ernesto Pimentel. ¿Y por qué no hablan de Alex Broca? Si hablan ahí de todos, ahora sí están calladitas. A ver, cada uno escoge el tema que desea. Y usted también escoge lo que ve, seguro. Así que todo bien. Enséñale a tu bebé a no ser picona. Tú eres la diva, ella recibe pañales. Y los amigos, ¿quién dice la verdad? Imagínate, nadie se hablaría. Como por ejemplo tú con Barbosa. Ella te detestaba cuando eran competencia en las épocas de Aloy y Cela. Saludos. Gracias por el consejo y mi cariño y respeto por Janet. ¡Ja, ja, ja! No, pues dice. Le dicen, enséñale a tu bebé a no ser picona. Y ella dice, gracias por el consejo. ¡Ah, Parisela! Si querías, no respondías. Así funciona. Aunque no sé si nos debería llamar la atención. Y es que se han empezado a viralizar varios extractos donde dicen que la Ethel tendría hasta celos de su mamá. ¿Se imaginan que los hijos de millonarios digan, juntaba mi platita para poder comprarme mi pollito a la brasa? Bueno, eso dijo la Ethel. De no creer. Sí me acuerdo que me pagaban 25 soles y luego fin de semana. ¿Qué? A ver, para verlo clarito, buscamos los resúmenes de estas situaciones viralizadas y saquen ustedes sus propias conclusiones. ¡Qué falta! Según la gente, la Ethel le tendría cierta envidia a su mamá. Y por eso se manda con los comentarios. Yo sí, miren, nomás en este almuerzo que departieron a hora último, escuchen el énfasis que le pone Ethel cuando dice, ¡ay, mi mami ha cocinado todito! Mi madre ha cocinado desde temprano, ¿no mami? Sí, desde temprano. Desde tempranito ha cocinado. Mira, está para los mejores. Pero en la siguiente historia, lean ustedes mismos qué puso la faricelita. Gracias, Flavio Solórzano, por ser la mano detrás de esta delicia. ¡Qué total! Lo que su mamá cocinó y después agradece al chef Flavio Solórzano. Ay, Ethel del 8, perdón, pozo. ¿Será que lo haces de despistada? ¿O hay cosas que nacen y no cambiarán jamás? Igual, yo creo que le ha pasado lo mismo que le pasó por hacer el comentario con respecto a Jaco. En el afán, ella, de querer ser como auténtica y tal, lo que logre es el efecto contrario y públicamente pareciera, porque todos los hemos visto, no es una ilusión óptica de que cada vez que la mamá sobresale, ella trata de poncharle la llanta. Pero no sé cuál sería el fin, porque es imposible que Ethel tenga la misma vivencia de la madre, el mismo estilo de vida de la madre, porque ella vivió diferente, tuvo otra niñez y tal. Ethel, gracias a su madre, que tuvo la suerte, no ha pasado por todo lo que ha tenido la mamá. Pero pareciera que hoy por hoy Ethel hubiese querido tener parte de esa historia. Se agarra la historia de la madre y la hace propia, cuando todos sabemos que no es la suya. Ese es lo que yo creo. ¿No? Ese es lo que yo creo. Y además, también seguro la inseguridad de que no le digan la hija de o que tiene todo por eso, cae en el otro extremo de minimizar a la mamá. Cuando tú dices, ¿cómo le vas a ponchar la llanta al camión que te ha llevado toda tu vida? ¿No? Es un poco torpe. No va por el lado de que no la quiere o no la admire y tal. No, ¿cómo es? Eso sería un disparate. No, por ahí no va. Pero sí, con su afán de mostrar una cosa. ¡Las! Concha ahí. Yo creo que son sus inseguridades que la delatan. ¿No? Claro. Yo creo que es más eso, que sus inseguridades la delatan y ella intenta el referente de éxito que tiene cercano a su madre. Entonces, se piratea lo que no le corresponde. Se adjudica una historia que no es la suya. Y la gente lo nota. Y la gente lo nota. Y la gente lo nota. Además, no tiene ni el verbo ni el carisma de la madre para emanarlo. Entonces, cae más pesada de lo que ya todos sabemos. Pero ahora, vamos con esta recomendación para ti. Mi querido Diego, vamos a darle nuevamente la bienvenida a San Fernando, a nuestra familia. Gigi, recuerda que conversamos sobre el sorteo, mamá siempre lista de San Fernando y las 90 refrigeradoras con productos que están regalando. Claro que sí, ya están en sus últimos días. Es súper sencillo participar. Compra embutidos como hot dogs, chorizos, hamburguesas y nuggets San Fernando. Y regístrate al WhatsApp de la promoción. 984-680-301. 984-680-301. Sigue los pasos y descubre si ganaste al instante una de las 90 refrigeradoras. Así que ya lo sabes, participa de la promo y aprovecha los últimos días y no te quedes sin tu refrigeradora. ¿Por qué una mamá siempre lista? Nada, la agarra fría con la gran variedad de San Fernando. Mira toda esta maravilla. Qué rico, todo lo que nos han regalado también. hamburguesas, hamburguesas de pollo, hamburguesas de carne, hamburguesas de pollo. Qué maravilla. Jamonada, jamón, jamón de pechuga de pavo. Qué rico. Que siempre lo como, el jamón de pechuga de pavo, que me encanta. Gracias, San Fernando. William Levy se ha separado de su esposa en medio de un escándalo policial que incluye violencias, denuncias, perdón, de violencia. Lo vemos juntos. Vas a viendo más la verdad detrás de todos esos personajes. Seguiremos atentos y te lo seguiremos contando. Y el momento de dulzura del día ha llegado. Miren qué deliciosos estos postres de Universal. Hoy nos han sorprendido con el pudín de chocolate súper cremosito con un sabor intenso al chocolate y su flan de lúcuma, que es un sabor peruanísimo y súper refrescante. Como me provoca, se me han antojado y además son precisos para compartir después de un almuerzo con quienes más queremos. La familia, los amigos, el novio, los compañeros de trabajo, con todos. Ustedes saben, los postres de todo el Perú son de Universal. Búscalos en tu bodega o supermercado más cercano y hagamos Universal lo dulce de la vida. Síguenos como Universal Perú en Facebook, Instagram y TikTok, en donde encontrarás muchas recetas que están buenísimas y deliciosas. Gracias, postres Universal. Amo esta mención. A mí también porque me encanta. Aprovecho. Yo sí aprovecho y de verdad amo el chocolate. Qué rico es. ¡Heladito! Qué rico, ¿eh? Escucha, ya nos espera alguien. Ahora, nos metemos en un terreno que... Porque no puedes una sola cucharada. No, por eso estoy diciendo que dure más. Lo quiero tomar así. Bueno, una cañita. Y tenemos que presentarlo. Ya está ahí parado, se va a disecar. Ya vamos, ya vamos. Una magia. Ya llegó. Ya está aquí. Lo recibimos con un gran aplauso. A Yaco, es que nazi. Bienvenido, Yaco. Hola, ya vamos. Vamos a ver este matrimonio sólido de la parándula Lorcha. Lo vemos juntos. Mati, ¿qué es lo que piensa todo lo que le ha dicho a la gente? Todo lo que ha salido a decir. Hola, amiguitos. Mi nombre es Leti. Y te están viendo mis ojos de ratón. La princesa Natalie. Y el sapo Yaco Esquerasi. Esta pareja que tiene una historia digna de un cuento de alas. Pero los dos tienen lo suyo y por eso nos caen bien. Uniremos fuerzas para derrotar a Úrsula. Perdón a la faricelita. Este par tiene un historial blanquito, limpio. Y eso que no tuvieron que pasar por la lavandería de la chola chabuca. Claro, y años después, este patita con harta calle, pelotero, que le canta la pichanga, se casó con una de las fashionistas con la que le hace campaña a Carolina Herrera, a Dior, a Furufubú, jiji, jiji. Yaco no sabe ni Michi de Disney, pero chapó a su princesa. A pesar de que deteste el mundo mágico del ratón, Miguelito. Y claro, como en todo cuento hay una bruja malvada, apareció la faricelita luego de tantos años de carrera blanca, queriendo pegarla de villana. Ay, se pegó sola y encima perdió. Por eso nuestro sapo se vistió de gaviota. Por a ver si se encontraba Natalie por la punta. Y ahí los vimos frente al mar, entre las piedritas. Queríamos que nos mande un buen chisme, porque esta chica es elegante. Hasta para mandar en directo, ya la hemos escuchado. Lo único que puedo decir es que tiene que venir acá en tantos la punta. Está espectacular y que estoy celebrando el cumpleaños de mi suegra, así que ya nos están esperando una reunión familiar. Natalie no podrá hablar mucho, pero cuando habla se siente. Dice lo necesario con mucho charme, sobre todo después de la defensa de Jaco. Él es un chico extraordinario, así que de hecho se va a explayar. Él siempre tiene temas de conversación. No, aquí lo que es de la sabiduría, ¿qué nos puede decir? Porque hasta un momento no nos lo anunciaba. Gracias, chicos. Exacto, Pe, quisieron malograr su paz por una broma. La faricelita no sé qué se cree, que los seguidores de Natalie se han preocupado, ¿por qué le están acusando peor que al chavo cuando le dijeron que se robó una plancha? ¿Por qué están preocupados? De todo lo que ha salido. No, no me están preocupados. Sí, ¿quién está preocupado? Los seguidores de Natalie. ¿Por qué están preocupados? Porque de lo que ha salido a decir, es del... Pero eso no es una razón para preocuparse. No, no pasa nada. Ya les dije que yo no estoy casado con una mentirosa. Ay, Jaco, tranquilo. Así no te mando a hacer la cola para tomarte foto con el Grinch. Ay, pero no estáis bien y qué bueno que siempre pongas el parche. Así se te hachore, Pluto, Goofy, Mini, cualquiera, Pe. Déjalos tranquilos viendo los parades de Disney. Y ahora sí, en vivo, que suelte toda la sopa con su aguadito y todo ese ají que nos encanta. Ya lo estás viendo en tu pantalla. Ya llegó Jaco para hablar de todo. Bienvenido, Jaco. Gracias. Ahora, Jaco, ¿cuántos años ya, sí, entre pitos y flautas que ya tienes en la pantalla? Y eres uno de los pocos que empezó como guerrero y que luego tuvo su propio show, ¿no? Claro, desde esto es guerra 2012, pero yo ya había hecho algunas cosas en América antes. ¿Antes de esta guerra? Claro, había estado en América Kids y había sido conductor de un programa. En una época América hizo un canal de cocina que se llamaba Fusión Gourmet y yo tenía un programa que se llama Tomat y Comed. Ah, sí, pero tú sabes cocinarlo, o sea, tú... Más o menos, en esa época estaba pues este de recontra moda la cocina, incluso más que ahora porque era la época en que Gastón tenía este programa, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Y bueno, hicieron este canal y yo tenía un programa en el que iba a los restaurantes o venían de los restaurantes al programa a enseñarme a preparar el pico sour, los piqueos, ¿no? Pero, ¿y también fuiste modelo? Yo no sabía que había modelos hombres en el programa de Raúl Romero. Pero yo no era modelo, o sea, porque yo no tenía el cuerpo de un modelo. En esa época no, digamos, no entrenaba, yo había dejado de ser futbolista. Ah, no seas humilde. No, 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 pero el modelo no necesariamente tiene que ser el que esté enmarcadito. Ah, no, 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 claro. Pido, lo mandan a la almacena de muchos. De todas maneras. Además, si era futbolista ya tenías tu... Sí, era, digamos, parte del staff de un juego que éramos como sillas humanas, eso que nos parábamos así. Ya. Y unas chicas tenían que venir corriendo y se tiraban. Por eso dices que no era modelo. Claro. Tú te inmolabas. Yo me inmolaba. Te usaron, te usaron, te usaron. Y Raúl Romero jugaba mucho conmigo porque le respondía rápido, porque, digamos, lo hacía reír. Y ahí más o menos es que empieza, y después de eso hago un casting y entro hacia la vida, ¿no? O sea, que en América Tiz y todo eso era con Nicola también. No, Nicola no estaba en ese momento. No, no, no. A Nicola yo lo conocí en el fútbol, jugando juntos en el Chírculo. Y después entro a esta guerra. ¿Pero tú jugaste profesionalmente el fútbol? Eh, segunda división jugué y estuve en primera en el boys, pero nunca debuté en primera. Ya, ah, pero mira. ¿Cómo llegaste con este tema del fútbol a terminar jugando pichanga con el grupo de Millachiro? Porque juego fútbol, pues, y ahí hicieron un equipo, me llamaron y donde me llamen para jugar y no me quede muy lejos, voy. Pero también comentas fútbol, ¿no? Ahora tengo un programa en YouTube que se llama Palabra de Hincha, en No Somos TV, que sale los lunes a las siete y media y los jueves a las siete y media. Empezamos por el cherry, al final. Si te digo, este, el fútbol o la conducción. Eh, lo que me dé más plata. Muy bien. Hoy podemos ir cálido. Es que... Es la conducción, claro. ¿Quién me va a jugar fútbol? A mí no es que la entrevistamos, ¿no? Sí, claro. No, nunca hemos... Amor, 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 tampoco fuiste nunca. Claro, porque... No, nunca lo había visto en el fútbol. Inclusivo de América. Esta es la segunda vez en mi vida que estoy en un canal que no es América. Ah, ¿sí? La segunda vez. La primera fue hace una semana. No, no, nunca nos hemos conocido en otro canal ni de Pasadena. No, no, nunca. Ah, ya, muy bien. No nos hemos visto tampoco, ¿no? No, 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 no nos hemos cruzado mucho. Creo que tú no sales mucho, ¿no? Yo tampoco salgo mucho, entonces, ¿no? La verdad que sí, a la casa de mis amigos, a un restaurante, a fiestas y eso, ¿no? Yo también, yo tampoco. No me gusta mucho la calle. Sí, yo tampoco. ¿Cada vez menos, ¿sabes? Sí. Ay, estoy con dos aburridos. ¿Qué voy a hacer? ¿Aburridos? Oye, ¿de cuándo acá...? ¿Qué es el problema, no? A la gente que le gusta estar en su casa, a la gente que no es aburrida, no sabes lo bien que me lo monto yo ahí. Sí, claro, claro. La paso genial, ¿ah? Me lo paso genial, yo no... Y aparte, aparte, también voy a casa de amigos, tú también. Claro, claro, voy a la casa de amigos. ¿Invitas a los amigos a tu casa? Más invito a mis amigos es a que vengan a la casa. No, sí, la he invitado, claro que la he invitado, estuve en mi cumpleaños, claro que la he invitado. Ah, claro, estuve en mi cumpleaños, el 14 de diciembre, mi cumpleaños es el 15 de diciembre. Nathalie no conoce la de Estel, al revés. Bueno, o sea, ay, ay, ay. Nathalie no conoce la de Estel. Pero la invitaste porque fue tu cumpleaños, ¿cuánto tiempo tenían viviendo juntos y cómo terminaron siendo vecinos? Ella ya vivía ahí, yo busqué casa y casualmente encontré casa en un condominio que queda al lado de donde vivía ella, entonces... ¿Y en ese momento sabías que ella vivía ahí y nunca había sido su casa? No, no sabía, no, no lo sabía. ¿Entonces tan amigos tampoco es que eran, si ni siquiera sabías dónde vivían? Lo que pasa es que sí éramos amigos, pero como te digo, yo no soy una persona que me gusta salir de mi casa, ir a visitar, si probablemente ella me haya invitado a alguna parrilla o yo a alguna parrilla también y por algunas cosas no nos hemos juntado, pero hemos ido a reuniones del canal, claro que somos amigos, imagínate, hemos trabajado cinco años juntos, yo sí considero que somos amigos. ¿Pero no crees que han sido más unos buenos compañeros de trabajo en todo caso? No, porque también nos hemos contado problemas, yo le he contado alguna vez un problema mío, ella me ha aconsejado. Entonces esta frase, esta frase de eran unos hasta diciembre y ahora son otros, ¿de dónde viene? Eso es rarísimo también porque, como te digo, mi cumpleaños fue el 14 de diciembre y yo ya sabía que mi mamá cocina no seguía y yo también sabía que yo no iba a seguir en Estás en Todas y no cambió nada. ¿Y terminó en buenos términos? Yo más bien no entendí nada. Sí, claro. Pero si Estás en Todas sigue, ¿por qué crees tú que me siguieron? Porque yo creo que ya, o sea, digamos, yo no era necesario en Estás en Todas, ya con Natalie y Choca es suficiente para hacer lo que hacen, ¿no? Perdóname, el que no es necesario es Choca. No digas eso, por favor. ¿Por qué? Porque él se elige, porque es el productor. A ver, haz una encuesta si la gente prefería ver un programa presentado por Natalie y tú. Ponle la encuesta, ponle la encuesta, ahorita mismo, ya mismo, escríbanos, ¿a quién preferís? Tú no lo puedes decir, pero nosotros sí. Al Instagram, a ver. Por último, eso a mí no me, digamos, eso a mí no me corresponde, yo no soy el empleador, ¿no? O sea, si yo me tuviera que emplear a mí, me pongo en todos los programas también, pero yo no... Eso es lo que hace Choca, pues. Pero no me corresponde, pues yo no, digamos, no es lo que yo, a lo que yo me dedico. Uso de imagen de un plan nutricional, de un plan ya, eso ya, ya sabes qué, o sea, por favor. Pero, como te digo, no, no... La pan que tiene todavía nutricional. O sea, a mí me causa sorpresa porque yo me he cruzado con Gisela en el verano más de una vez en el gimnasio y a quien yo le tengo mucho cariño hasta el día de hoy, ella ha sido muy generosa, muy buena conmigo. En los cinco años que yo tuve en mi mamá cocina, ella siempre me trató como un conductor de televisión. Siempre con cariño. Claro, pero siempre con un cariño, no, porque a veces también te pueden... Minimizar. ¿Me entiendes? Y nunca sucedió eso conmigo, al contrario, ella sí me ha dicho más de una vez, vamos a almorzar, vamos a almorzar, pero yo soy flojo para esos planes, entonces no... Ahora seguimos, te salvó la campaña, te salvaron los mejores. Vamos con esta recomendación para ti. ¡Qué paraíso! Está ahí. Exacto, venía a esta, a esta, a esta, a esta, a esta, a esta, a Ana. Rodrigo, quiero contarte algo, seguimos y seguiremos viendo a muchos clientes de Productos Paraíso. Sí, y ese es el resultado de años de trabajo en los que Paraíso le pide a sus clientes y los puede llamar para hacerles el seguimiento a tu descanso. Miren, los llaman a las tres semanas, a los seis meses y al año de uso descansando en un Paraíso. Ahora vamos a ver y escuchar lo que la familia Quispe tiene para contarnos. Son 37 años que usamos Paraíso. La característica que resalto en los colchones Paraíso es su confort, su suavidad de las telas que utilizan, los resortes. Es una experiencia en sueño, ¿no? Se lo recomiendo a todos. Nuestra salud incluso ha mejorado porque anteriormente no, pero ahora sí estamos durmiendo plasenteramente. Nunca he tenido un sueño tan apacible con Colchón Paraíso. Y es por eso que millones de peruanos preferimos descansar en un Paraíso. ¡Gracias, Paraíso! ¡Qué lindo Paraíso es mi colchón! ¡Vamos, hombre! ¡A que no te vayas! Bueno, seguimos, seguimos contigo. Bueno, lo que decíamos, ¿no? ¿Y por qué tú crees que un programa exitoso, porque sí lo era, fue retirado del aire? Mire, ¿eso fue el inicio de los conflictos, tú crees, de la productora de Gisela con el canal? No tengo la menor idea. O sea, nosotros nos despedimos del programa arriba, con seis menciones dentro del programa. Pero eso es raro, porque ese programa sí no sale del aire. Sí, pero de repente lo que pasaba era que Gisela no quería que el programa más bien caiga y que al siguiente año ya no nos vean y que se vaya disolviendo la dupla o el programa. Yo no tengo otra teoría. Yo creo, creo, porque no me consta. Creo que si bien era un programa exitoso, con auspiciadores y tal, para el canal no era tan rentable. O sea, esa negociación, yo creo que con Gisela, porque ¿cómo van a dejar ir a Gisela con dos producciones, porque sigue América hoy, que eran éxito? O sea, éxito, les guste o no les guste, ambas eran éxito. Entonces, yo creo que el canal no es una ONG, al final. Entonces, hacen números, suman, restan, multiplican, dividen. Ay, me bueno, es que vayas, señora. Eso es lo que yo creo. No tengo la menor idea. O sea, si yo hubiese estado sentado en esas negociaciones, yo me hubiese quedado con mi mamá cocina y, como te digo, me hubiese puesto dos programas más para mí, ¿no? Pero no tengo idea. Yo, se terminó mi mamá cocina y yo también pensé que por ahí el horario de las siete, que era un horario nuestro, iba a seguir. Pero al final, bueno, como dices, ya no siguió y ahora cada uno ha tomado su camino. Eso. Vamos a jugar un poco. A ver, vamos a jugar un poco. Vámonos a nuestra gran pantalla aquí en el show. Y te vamos a hacer una pregunta. A ver, Cristian Domínguez y el chino Miyashiro se van a volver a casar. ¡Uy! Y ambos te invitan a su despedida de soltero. ¡Ay, Natali, no lo dejes ir! ¡Natali! ¿A cuál de las dos irías? ¿Por qué? ¿Por qué el micrófono se fue el audio para allá? No entendí, Robert, ven para acá, por favor. A, Cristian Domínguez o B, la del chino Miyashiro. ¿A cuál de las dos despedidas de soltero irías, Iaco? Probablemente ninguna, ¿no? Natalie me... ¿Ves? Natalie, no. Pero uno puede ir sabiendo cuáles son los parámetros en los que se va a mover. Por eso, o sea, si me toca a mí elegir, voy a las dos. O sea... No, solo puedes elegir una. Natalie no existe y tiene ni una a uno. Iría a la de Aldo, a la de Aldo. A la de Aldo. A la de Aldo, sí. Soy un poco más cercano al chino que a Cristian. Cristian es mi pata también, pero soy un poco... ¡Ah, la foto, qué buena! Pero soy más cercano al chino. A ver, vamos con la siguiente. Un amigo te regala dos entradas para la final de la Champions League en Wembley. Con todo pagado. Pero la final coincide con un viaje a Disney en familia con Natalie y ese viaje ya ha sido pagado. No, no hay chance, me voy a ver la Champions. De alguna manera. No me dejó ni... No me dejó ni terminado. No, no, pues... No, Rodrigo, pero... Quédate con tu peluche. Escúchame, Rodrigo, no hay chance alguna. Y estoy seguro que Natalie entendería. O sea, probablemente me pediría el reembolso, pero no hay chance. O sea, yo fui a Disney hace muchos años y yo le dije a Natalie, yo no vuelvo nunca más en mi vida a este lugar. No, no quedó clarísimo. ¿Y con paz, paz? No. ¿Y con paz, paz? No, solamente fui a Magic Kingdom y para mí fue la peor experiencia del mundo ver a las princesas. O sea, es que tenía la voz film, la nana y Natalie llorando. Y yo, ¿qué es esto? El año nuevo, pues, ¿cómo vas a ir en la fecha que eso está reventando? Creo que fui primero de enero, creo que fui. Claro, pero cualquier lugar, el primero de enero. O sea, además, llegué a Mickey Mouse. Esa primera vez Liam tenía cinco años, cuatro años. Y llegué a Mickey Mouse arrastrándome. O sea, ya en el piso hacía la cola sentado. O sea, me arrastraba y cuando llegué a Mickey Mouse, mi pobre hijo estaba jato, evidentemente. Y Mickey era, o sea, tipo, ya pasa, no sé. Y nosotros queríamos que Liam se despierte para que salga la foto. Es de Sigiladra. Una rabia con el Mickey Mouse. Una rabia. Ay, no. No, no, 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 no. No, no, no. Pero vamos con otro. Te ofrecen, Robert, por favor, venga. Eso ya me está, me estoy enloqueciendo con este audio. Dice, te ofrecen un buen sueldo por grabar una novela donde tú serás el galán. Habrá besos y tú puedes elegir a tu coprotagonista. Solo hay dos opciones. A, este el pozo. B, Melissa Paredes. Tienes que elegir solo uno. Melisa, yo ya he trabajado con Melisa. No, es que la odian. Yo ya he actuado con Melisa. Yo ya he actuado con Melisa. Por favor, tranquilicen a la parecida. ¡Ay, la verdad! ¿Dónde sacan esos audios, Dios mío? No, en mí esta poca. Y eso no es todo, ¿ah? Y eso no es todo. ¡Lánzate otro! No, me muero. ¿Y creen que con esto que sean como el de la mañana, ¿sabes? Están infactados, pues lo que viene será un de mayor impacto. Seguimos. Estás en un barco que se está hundiendo. Te muero, se hunde el barco. Y quedan dos salvavidas. Mira ese barco cómo va en altamara. Píclin, te pasaste. Y el Titanic, y el Titanic. De verdad, Píclin, qué buenos efectos los suyos. Ah, Edwin, ha sido Edwin, que eres el mejor. Esa, el altamar está, pero, tabraba la mar. ¿No? Bueno. La pareja, palca, palca. La pareja. ¿No? Quedan dos salvavidas. Uno para ti. Uno para ti. Y otro para quien tú decidas salvar. ¿A quién se lo lanzas? ¿Quién te está whatsappeando? ¿Quién te está whatsappeando la respuesta? Ya te vi, ¿eh? Ahí, a Natalie. Natalie, no intervengas, Natalie. Natalie, por favor, te mandamos un piso. Intentamos a ti también, pero no es tu momento. Tranquila con esas manos. A ver. Las retoquitos. Ahí está. ¿Todos a favor o todos a estribor? Este es el pozo. Edson Dávila o Brunela Horna. Hoy. Hoy se está hundiendo el barco. Hoy. Hoy. Se hunde el barco. En este momento. Está en el altamar. Empieza la tormenta. A Edson. A Edson Dávila. A Edson. Dios mío. ¡No! Se muere. Pero pregúntame, ¿por qué? No, a Edson lo conozco hace más de 10 años. Porque es el más divertido. Las otras no las necesitamos. Que se las coma un tiburón. Eso es tuyo. Eso es personal tuyo, Rodríguez. No, a Edson porque lo conozco. Edson ha ido a todos los cumpleaños de Nathalie desde hace muchísimos años. ¿Ah, sí? Sí, claro. Antes de que él salga en tele, entonces. Antes de que él salga en tele, cuando él bailaba, era bastante bien amigo de nosotros. Iba a los cumpleaños de Nathalie siempre. O sea, más que Etel. Sí, lo conozco antes que Etel, claro. ¿Qué? Por antigüedad. Ya, por antigüedad. Pero digamos que la dinámica, los años trabajando, el programa, la dupla. Sí, claro. Pero hoy ya no quieren ser amigos míos. ¿Cómo voy a hacer amigos que no quieren ser amigos míos? No han choteado. Los han sacado de la lista. ¿Me han eliminado el Facebook? Ya, vamos a ver. Bromas aparte. Ya vamos a ver. Paremos. Bromas aparte. ¿Por qué una ridiculez como esa, un comentario que todos entendimos que era broma, puede haber terminado, puede haberlo tomado? Y tú que, no sé, lo poco, lo mucho que has conocido a Etel, grabando con ella como partner, no como amiga, ni como persona. ¿Qué crees que verdaderamente le puede haber molestado? Ahora sí, hablando en serio. Mira, te juro por mis hijos que no tengo la menor idea. O sea, no me queda claro. A veces la ficción supera la realidad. Yo no entiendo. Porque para mí era mucho más fácil solucionar todo con una llamada. Y yo creo que a Natalie no le costaba nada salir a aclarar hoy. Ha sido una broma. Chicos, por favor, no ataquen, paren con esto. Y ahí quedaba, ¿no? Pero llevarlo ya a terminar diciéndole mentirosa a mi esposa, mentiroso a mí. Y que ya no son amigos. Y que ya no somos. Eso sí, ya es como... Se desbordó. O sea, que, claro, que tan grave te hemos hecho nosotros para que no... Y para que también hagan referencia de que diciembre somos diferentes. O sea, que ya... Es como decir, ¿sabes lo que quieres decir eso? Yo también siento lo mismo, ya no te pago. O ya no te pago, ahora muestras tu verdadera cara. Y eso es bastante ofensivo. Y a pesar de eso, yo no le tengo rencor a nadie. Yo no quiero hablar mal de nadie nunca. Yo guardo los mejores recuerdos. Y también aprovecho este momento para aclararte que nunca hubo nada. Yo nunca he sentido una cosa como que... Ay, no, jamás. Julián es amigo mío hace 25 años. O sea, sí, claro, es amigo del barrio. Lo conozco hace muchos años. Es mi causa. O sea, es mi causa. O sea, y me da mucha pena que todo esto esté pasando porque ya no sé si es mi causa. Yo espero que sí. ¿Me entiendes? Pero no se puede. Es un poco complicado, ¿no? Es difícil la situación, pero... Así como tú te pones del lado de Natalie. Obviamente. ¿Me entiendes? Yo creo que este, en ese momento, por querer hacerse la del pueblo, no le importó quemarte a ti. Que finalmente yo, mira, pero finalmente yo no tomé a mal, yo no me piqué cuando el flaco grande aquí, mi amigo, me dijo miserable, no me trajiste ni un sombrero. Y cuando ella, pusieron un banner en el que decía, este, Yaco la pasa mal, está misio, tampoco lo tomé mal, tampoco tomé mal lo que dijo Ethel. Pero ya después que le digan mentirosa a mi esposa en Televisión Nacional, eso tampoco lo puedo permitir, ¿no? O sea, no es justo. Porque yo vivo con Natalie hace 10 años. Además, se estaba clara que estaba bromeando. Natalie es mi esposa, la conozco. Natalie es incapaz de hacerle daño. O sea, si yo quiero pisar una araña, es capaz de ponerse encima de la araña para que no la pise. O sea, sé la calidad de ser humano que es mi esposa y jamás le haría daño a nadie. Y que todo eso termine en que en señal abierta te digan, esos son unos mentirosos, eso no es justo. Entonces, ahí sí yo tengo que, digamos, poner el pecho, ¿no? Bueno, igual creo que ustedes, independientemente de lo que refutaban o hablaban o lo que pensaban, el público fue como avasallador. ¿Cómo se volcaron a apoyarlos ustedes? Aunque no lo creas, a mí eso incluso me hace sentir mal. Porque yo no quisiera que se le ataque a nadie. Yo soy una persona que durante el tiempo... Pero todo ha sido público, es imposible que no. Lo sé, y yo también lo he vivido. Y hoy en día, ahora que tengo mi community, y que muevo mi redes... Y bueno, el community no creas que nos hemos olvidado de ti. Community ya vienes. Y que estoy mucho... Nos hemos olvidado de ti. Ahí vamos por ti, community. Y que estoy mucho más pendiente de mis redes. Puedo sentir mucho más cercano ese cariño. Pero tampoco me gusta que ataquen a otra persona. Nunca me ha gustado. Yo no soy de atacar a nadie, al contrario. Yo quiero que todo el mundo se sienta bien. Una pregunta por... Oye, los resultados y de las secuestas hablando de las redes. Mira, del lado de quién estás, Yaco Eskenazi o Eze. Mira, casi es, todos. O sea, esto es amasallado para... Para todos. No entiendo. No, realmente... O sea, lo presidencial tiene más margen. Esto no se puede guiar, pues. Esto es algo que la gente percibe. Esto es algo que la gente se da cuenta. Y ahí está. Ahí está. No hay manera de manipularlo. Eze se perdió que se equivocó y ya estaba. No hay manera de manipularlo. Esto no son los premios luces. Y... Y yo les... Y yo les... Acá se ve los que votaron y cuántos, ¿no? Y yo le agradezco mucho a la gente, pero también les pediría que ya no ataquen más. Que ya, digamos, que cada uno pueda seguir con su vida tranquilo. Ahora, una pregunta. Tú tenías relación fuerte, tanto con Etel como con Gisela. Gisela se ha comunicado contigo luego de esto para poner paños fríos, para tratar de... Oye, no la sigas. No. 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 ¿Sabes si... Nathalie te lo va a contar. Si en América le han dicho ya el tema no, no hablen de esto, no... Párenla ya ahí. Es que Nathalie no dijo nada más. No puede figurar. O sea, Nathalie no... O sea, Nathalie no... O sea, Nathalie no... Después sigue haciendo bromita. Pero ya te van a decir no bromees también, ¿no? O sea, parte un poco de... Entonces es que no sabes hacer televisión. Claro, Nathalie puede haber hecho la broma, pero Nathalie no tiene un botón acá para poner la canción, qué canción van a poner. Eso ya es del programa. La hipocresía es. ¿Me entiendes? Claro, o sea, eso escapa Nathalie. Eso más echa en la culpa choca. Él es el productor. No necesariamente. Yo, y esto es como una experiencia personal, yo alguna vez estuve haciendo una mención de un tema serio y el de la música puso, es mentiroso eso. O sea... En plena mención. En plena mención y el productor casi lo... Lo matan, ¿no? O sea, pasan cosas también. El de la música toma decisiones. Me parece al cine. Sí, aquí a veces pasan algunas cosas parecidas. Claro, no me entiendes, puede pasar. Entonces... Pero por favor... Pero ahora seguimos, primero esta recomendación para ti. Y ya estamos listísimos para tenerles un producto que sí o sí van a utilizar todos los días, que va a hacer que estén todos los días súper nutridos, alimentados, tú y toda listos. Pero estos pueden tener muchos químicos, azúcares, antioxidantes malísimos para ellos. Pues hoy les vamos a traer un productazo. No, y la grasa saturada, conservantes, todo eso que se nos quede en el cuerpo. Son tóxicos, por eso tienen tantos octógonos. Así es, por ejemplo, yo tengo niños que son muy hiperactivos. Si yo les doy algo que tenga azúcares añadidas, esto puede hacer que ellos se alteren mucho más. Por eso es que estar siempre pendiente de lo que comen. Y aquí un batido nutricional perfecto. Mira. ¿Qué le vamos a poner? Zanahoria. Vamos a poner zanahoria entera con cáscara. No. Hoy no. Me alejo con vos. Hoy no. Hoy no. Vamos a poner... Ahí está. Oye, qué potencia. Mira que la zanahoria es... Pero mira, en dos segundos. Vamos. Además vamos a poner ahí la zanahoria. Ajá. Vamos a ayudar también, Rodrigo, tranquilo, que no pasa nada. Aquí en lo absoluto es un producto 100% de quality product. Sí. Y que te va a ayudar, te va a permitir a que puedas hacer siempre los batidos para tu familia súper bien. Vamos a ponerla ahora. Pero ¿sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que esto no me lo han puesto bien acá. Ya. Pero no hay ningún problema, solamente ajustar el producto y ya está. Y luego, ¿ves? Es esto de acá. Si tú lo ajustas acá, ¿ves? Listo. Ahí presentamos. Ah, ya estamos. Ahora. Ahora vamos a poner pepino. Mira, ahí va directamente. Y le voy a poner manzana. 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 Dulcecita. Siempre pon una frutita, una piña, un algo para darle rico. Beterraga, que buenísima. Beterraga. ¿Te acuerdas? A mí yo me acuerdo que cuando era niña mi mamá siempre me mandaba con el jugo de beterraga y zanahoria al colegio para así tener todos los nutrientes, por supuesto, porque siempre teníamos la idea de que esto nos va a ayudar muchísimo para que los chicos, por supuesto, estén bien alimentados con antioxidante y todo lo demás. Listo, ya está. Ahora lo que voy a hacer, yo simplemente espero que el equipo pare y voy a servir. Este jugo delicioso para que Rodrigo lo pueda disfrutar limpiecito, Rodrigo, ya me lo advertiste la vez pasada. Sí. Y como yo te cuido, te amo y te adoro, ahí va. Regala salud. Regalo salud. En solamente segundos hemos hecho este batido delicioso que te va a poder alimentar. Es verdad. Es extracto de frutas siempre. Es extracto de toda la vida. Escúchame, es de toda la vida. Antes de ir al colegio mi mamá me daba. Es el sabor de la infancia. Y nosotros muchas veces ahora que somos papás jóvenes hemos perdido eso, pero ahora tú y toda tu familia en cuestión de segundos. Y un dato adicional, todo el bagazo que hemos sacado se queda almacenado aquí. El bagazo, no te están hablando a ti, Sané, no te ofendas. No me metas en problemas con Sané, el bagazo se va a quedar aquí y tú vas a poder utilizarlo en hacer cupcakes, tornas para tus niños, de repente panquequitos que luego lo vas a utilizar para que lleven al colegio. Todo especialmente pensado para ti y toda tu familia. Productazo de Quality Products y que además te limpias solo. Le agregas agua, lo presionas y empiezas a presionar este cepillo y se va a limpiar solo. Todo lo que querías para estar bien alimentado, cuidar tu salud, mejorar tu metabolismo, lo obtienes con Quality Products. Y ya sabes, para tenerlo en la puerta de tu casa te voy a decir el número que tienes que llamar ahora. 203-4050. 203-4050 es el número que tienes que marcar ahora porque para este productazo, las teleoperadoras de Quality a las que le mando un beso ya están ahí listas para recibir tu llamada y activar este preciazo con descuentazo que es solo, única y exclusivamente para mis rodriguitas. Así es, Rodrigo. Nos han llamado muchas rodriguitas pidiéndonos esta promoción. Así que solamente para las primeras 50 comunicaciones, activamos preciazo de lanzamiento. Solo las primeras 50 llamadas que ingresan ahorita a nivel nacional se llevan precio de lanzamiento. Llamadas 51-52, lo sentimos, siguen con el precio adicional. Ya lo son. 50, ya saben, 50 llamadas. Si es que nos llaman ahora al 203-4050 van a tener preciazo de lanzamiento. Lo único que tienen que hacer es decirnos dónde estás. Nosotros te lo llevamos. Recuerda que en Quality... Mejoramos tu vida. Gracias, Carito. Gracias, Quality Pro. Vamos de nuevo con Jaco, que ya está ahí en tu pantalla. Y la quinta pregunta. Te ofrecen dos programas de televisión. Bueno, qué suerte. Uno con tu excompañera, la faricelita, y otro de deportes con Farfán. Pero ojo con esta data. Para el de Farfán te van a pagar un poquito menos. Poquito menos. Poquito. ¿Con cuál te quedas? ¿Con el programa de cocina con Etel o un programa de deportes con Farfán? Un programa de deportes con Farfán. O que te paguen menos. Pero te has dicho un poquito. No, 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 pues... Un poco la hipocresía. No, no, no. No, no, porque mira, estoy justo ahora incursionando en lo que es un programa de fútbol. Además, hacer un programa con Jefferson, después de ver cómo la está rompiendo en YouTube, seguramente que sería un golazo, ¿no? ¿Por qué si le está gamido de Jefferson? No le dices que deje de jorobar a ella y su ex al Poder Judicial. Dale ese de pasadita. ¿Qué ha pasado? No, no sé. No, tú solamente dile eso. Dice Gigi. Dice Gigi que deje de jorobar tú y tu ex al Poder Judicial. Y está nada más, suelta el ese. Le voy a decir. ¿Qué están amigos de Farfán? O sea, habla seguido, para con él, vas al búnker. Sí he ido a su casa, voy a su casa. Es un amigo al que quiero mucho porque ha estado en momentos difíciles de mi vida y le tengo mucho cariño. ¿Te regalas zapatillas? Díleme la verdad. Más de una. ¿En serio? Claro, más de una. Ah, a Farfán le gusta regalar zapatillas. Sí, yo... Sí, obviamente. Yo... ¡Fáfate de ser divertidísimo! Sí, no, eso es. O sea, de verdad, más allá de lo que me acabas de decir, yo no tengo idea, en verdad es un tipazo, yo le tengo mucho cariño. Anda todo el día demandando. Le tengo mucho cariño y como te digo, en un momento muy difícil para mí, estuvo ahí al pie del cañón y le tengo mucho cariño y es una persona muy, muy noble, así que todo mi cariño y aprecio para él. Tú sí sabías de la existencia de su nueva hija y todo, me imagino, como amigo. Ah, ok. Quiero leer acá un mensaje que ha colgado Gisela. Ya recuperó el teléfono, ya recuperó el teléfono. Mejor sería que pase automotorizado y se lo lleve, porque no sabes lo que ha puesto. Mira lo que ha puesto, ¿ah? Mira lo que ha puesto aquí. No hace falta vengarse. La gente mala se destruye sola. Así nomás es. Deja que hablen. Ellos piensan en ti. Tú estás en su cerebro. Desde el amanecer hasta el anochecer. Así que dale con todo. Vive tu vida y siempre para adelante. Claramente eso no es para mí. No acusas recibo, ¿no? Nadie. Eso, yo, olvídate, no me puedo dar por aludido. Eso, no tengo ninguna duda de que eso no es para mí. Yo no pienso nunca en venganza, no me he vengado de nadie. Y todos sabemos quiénes son los malos de la historia. ¿No creas que porque te persinas más veces vamos a creer lo contrario? No, porque es la típica. Siempre la gente mala señala a los demás de eso. Es la típica. Y además mete a Dios para darse más valor. Mira, no sé, como te digo, conmigo ella ha sido un amor siempre. Siempre me ha tratado bien. Como te digo, me ha invitado a su casa. He pasado un cumpleaños de ella en su casa. O sea, ¿se puede decir que eras más amigo de Gisela que de Ethel? Por lo que me estás contando. O sea, más vínculo, más relación, más cercanía tenías con la mamá. No sé si más amigo, no sé si las amistades se midan, no necesariamente. Más cercanía. Pero era más receptiva, ¿no? Y Natalie y Ethel, ¿eran amigas o eran buen rollo y ya está? Buen rollo, supongo, ¿no? Claro, no eran amigas que, amiga, ¿cómo estás? No sé, no creo que hayan chateado. Tampoco veo el celular de Natalie con quien habla, ¿no? Pero... No, pero te cuento. Claro, no, claro, pero no necesariamente hola. Hoy estuve hablando con Ethel, no, no. Pero no sé. Pero sí se llevan bien. Sí, claro, claro que sí. Siempre se han llevado bien. Imagínate, si no se llevaran bien, ¿cómo la voy a invitar a mi cumpleaños? A bailar con nosotros. Porque era su compañera de trabajo, porque ha sido tu compañera. No, porque tengo más compañeros también de trabajo. Tengo varios compañeros de Estud Guerra que no los invité, pues, porque no, no. ¿Me entiendes? Así. Y de Estud Guerra, chicas, tu pinky, pinky, pinky. Hasta ahora. Tengo varios. Tus más pinky, en todo caso. Baladán, Cardoso, Nicola. Maras con ellos. Huito García. Ya. Claro, con ellos. Nicola que ha subido una historia ahora de... ¿Tiene el programa? Bueno, mira, acá se pone Amor y Fuego hablando de nuestra batalla histórica. Por ahí lo ha reposeado ahí Nicola desde México. Ahí está, atento al show. Al igual que todas sus Nicolitas. ¿Eres más amigo de Nicola? Sí, claro. Nicola, hemos pasado, imagínate, mil cosas juntos. El cambio que ves ahora, lo percibes fuera de cámara. ¿Ves que esto que le ha pasado en México realmente lo ha... Sí, tiene que... A durar. Yo creo que aprendió de todas maneras la lección. Nicola, Nicola recibió mucho golpe acá y durante mucho tiempo, ¿no? Pero, ¿tú crees que fue injusto? O sea, ¿recibió un poco la consecuencia de lo...? Yo no estoy de acuerdo nunca con ensañarse con alguien, ¿no? O sea, tú te puedes equivocar. Yo seguramente me equivoqué en algún momento y me cayó palo cuando tiré un encendedor para prender el carro, supuestamente, de Mario Hart y me hicieron leña. ¿Qué? ¿Cómo le muestras eso a los niños? Y tuve que aguantar los golpes, agachar la cabeza y seguir con mi vida. Creo que a Nicola eso... ¿Para hacerle caso a Peter? No, 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 ni siquiera fue él, ¿ah? Ni siquiera fue él, ni siquiera fue él. Ni idea de quién soque esas. Ni tengo idea. Simplemente fui a grabar que volví al programa y ya me había ido y fui a grabar que volvía. Y era como una película, o sea, en el mismo momento se estaba presentando Mario Hart en ATV. O sea, pero igual me cayó palo, lo tuve que aceptar y creo que a Nicola también le cayó palo porque seguramente se equivocó, pero duró mucho, ¿no? Y es muy difícil, Rodrigo, estar en la cima y después estar en el fondo mucho rato. Volver a levantarte. Y volver a levantarte. Él tomó la decisión, se fue a México, se sacó la mugre, dejó a su hijo. Yo sé cuánto ama a su hijo, lo tuvo que dejar. Y mira, se le abrieron las puertas y ahora... Ya se lo llevó, ¿no? Ya se lo llevó, claro. Y ahora es una estrella en México, ¿no? Y estoy muy feliz por él porque de verdad que pasamos momentos muy duros juntos, así que... ¿Y de las mujeres? ¿Tienes alguna que sea bien amiga tuya? O sea, pata a pata, porque sí hay amistad entre hombre y mujer, ¿no? Sí, claro. Yo, por ejemplo, le tengo mucho cariño a Melisa Loza. A Melisa Loza. Claro, es de las que comenzamos el programa. A Paloma Fiusa. Un poco son de mi generación. Un poquito más chicas, pero... Los senior. Como me dijo el capitán prehistórico, me dijo. Pero escúchame, si ellas siguen aquí también, en cualquier momento, ¿tú podrías volver o eso? No, yo ya no tengo cuerpo para el programa, imagínate, ¿no? Con los chibolos que están ahí, ya no. Cada cosa tiene su ciclo, su momento, ¿no? Pero si ellas tienen... No, ya no están. Ni Melisa ni Paloma. Melisa ya no está. Pero no está desde hace dos días, o sea... No, desde el año pasado. O sea, este año he estado. Desde el año pasado. No creo que ya se han viejas. No, 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 yo no lo digo por ejes, yo lo digo porque yo me operé una rodilla, ligamento cruzado, y ahora esta rodilla solamente me sirve para hacer lo que me gusta. Mira, ¿cuántos años tiene, Jaco? 44. Ah, 7-9. 7-9. 14 de diciembre del 7-9. Ah, yo soy mayor que tú, por dos meses. 14 llevo los doctores. 7-9. Mira, somos promo. Bueno, a ver, vamos a ver. Así que nunca más te voy a decir el capitán prehistórico. El Capi, ya que... Capi, bueno. Vamos a ver estas imágenes para comentarlo juntos, a ver. Del cumple de la mamá de tu suegra. A ver, ahí está. ¿Difredad, esto cuándo ha sido? ¿Ayer? No, 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 eso fue... ¿Ayer? 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 Eso fue el sábado, el cumpleaños de mi tía Donna, la hermana de mi papá. Ya. Ese es en la casa de mi tía Donna, la hermana de mi papá, que cumplió 60 años. Y nada, fuimos a celebrar con la familia, a bailar ahí un rato con Nati, con mi suegra. Y es la mamá de Natalie, ¿no? Sí. La alegría de la fiesta, sí, ¿no? Sí, siempre es así. ¿No? Sí, es lo máximo. Mi suegra, ahí está mi mamá y atrás, mi tía, Natalie. Sí, sí, la familia. A mí me encanta estar con la familia, celebrar con la familia. Cuando salgo de mi casa es para ese tipo de momentos. Y yo también. Y es lo que vale la pena. Exacto. Es con lo que nos tenemos que quedar, lo verdaderamente nuestro. Bueno, y ahora esta recomendación para ti. Y Chacky Cheese tiene el plan más divertido para toda la familia en un solo lugar. Cuenta con una gran variedad de juegos donde podrás ganar muchos tickets para luego canjearlos por premios. Deleita tu paladar con gran variedad de productos y bebidas ilimitadas durante tu visita. Tenemos una promoción por tiempo limitado. Juega todo lo que quieras por una hora más una pizza personal americana por 19 soles con 90. Solo tienen que decir que van de parte de Willux. Muchísimas gracias, Chacky Cheese. Vamos ahora con otra pregunta. A ver, la última ya. Y te salvas. Te van a regalar 10 Fast Pass para Disney si reconoces a los siguientes personajes. A ver, vamos con él primero. A ver, ahí en la pantalla. Empezamos. A ver. Tommy Jerry. No, mentira. Sí sé quiénes son. Pero sí sé quiénes son, pero porque hice trampa. Vi la pizarra. Chip and Dale. Por favor, Marielina, te estás diciendo que no ibas a hacer trampa. Ya ves. A ver. Esto no es hecho guerra. Sí. Mira, pero por lo menos... Me quedan las mañas. A ver, siguiente. Míralo. Ah, uno de los duendes de Blancanieves. De los siete enanos, ¿o no? Sí, sí es él. Pero el nombre no te lo sabes. ¿Tontín, será? Sí. Sí, maña. Sí, Tontín. O Topi, ¿no? A ver, siguiente personaje. A ver. ¿Cuál de todas las princesas es ella? Angie Arizaga. No, no tengo idea. Aparece. Aparece, no. Podría ser. No tengo idea, no tengo idea. Pero no. Ahí sí que no sé, me agarraron. No, no tengo idea. Princesa Tiana, ¿de qué película es? Ese no es de... Pero qué malo, me ponen princesas también. Magic Kingdom es lo que no me gusta. La verdad que yo tampoco... Se me de nuestra generación. No, no, no. A ver, siguiente, por favor. ¿Se parece a Marielena? No es ella, no es la chica que está con la pizarra. Marielena, de verdad. ¿Se parece? Es la princesa Marielena. Marielena, ¿puedes pasar y pararte ahí al lado para verte? Marielena, por favor. ¿Qué les igual dice? Pónchela, pónchela. Es necesario que pase Ricardo Esteve ya hizo lo suyo. ¿Te parece? Sí, te quiero ver Ricardo Esteve. Bueno. Vi la película Moana. ¿Moana? ¿Moana no? Sí, ¿no? A partir de ahora eres Moana. ¿Es Moana? Moana serás ahora. Moana. Moana. ¿Igualita? Muy bien. A ver, siguiente. Esto yo veía, esto veía de Chibolo. Claro. Hugo, Paco y Luis. Los sobrinos del tío Rico Macpato. Bueno. Yaco, gracias por haber venido. Gracias. Gracias por tu sentencia y por favor, por haber respondido todas y cada una de nuestras preguntas. ¿Algo que quieras decirle a tu seguidor? ¿Cómo promocionar? No, gracias a ustedes por invitarme. Los felicito, es hermoso el set, de verdad, qué tal la energía, qué bonito, cuánta luz. Y nada, y que ya paremos un poco con el tema, ya fue, que cada uno haga su vida y tome sus decisiones y sea feliz como mejor les parece, que es lo que hago yo, ¿no? Ser feliz. Vamos al centro con nuestro invitado y lo despedimos. Vas a ser más feliz ahora. Esto para que mandes a la casa. Para los chicos. Uf, estos son los favoritos de Nathalie, las gomitas. Vienen la vida con los que más amás. Yaco, gracias por haber estado aquí, nos vamos a la publicidad y volvemos enseguida. Hola, soy el doctor Félix de la clínica Baje la Pel, y hoy hablaremos del tema de cicatrices corporales y estrías. Si usted ha intentado de todo para cubrir o eliminar cicatrices y estrías, y no ha tenido resultados, hoy en día existen tratamientos con medicina láser para lograrlo. El doctor Félix Vázquez Lapel lo explica. El tratamiento de elección para tratar cicatrices corporales y estrías sigue siendo el famoso láser de CO2 fraccionado. Es una tecnología muy moderna que da resultados maravillosos. Forma colágeno, elastina, hace que la piel cambie y pase de cicatriz o estría regenerada hacia una piel más bonita, una piel más normal. Los médicos de la clínica Baje la Pel realizarán una evaluación previa para definir si el caso es leve o moderado. De esa manera, se define el tipo de tratamiento a realizar. En el manejo de cicatrices hacemos una combinación de muchas técnicas. Usamos láseres vasculares, usamos el láser de CO2 fraccionado en su modo puro, que quema bastante, que aplana cicatrices, y en su modo fraccionado, que va a alisar las cicatrices y darle un aspecto cada vez más normal. También hacemos infiltraciones de enzimas, infiltraciones de corticoides, usamos parches de silicona y también usamos algunas cremas especiales para regenerar post-tratamiento de cicatrices. Combinadas todas estas técnicas, tendremos el mejor resultado de estas cicatrices. Los tratamientos láser no solo son empleados para cualquier tipo de cicatrices, sino también para la eliminación de estrías. Generalmente las estrías que están en el abdomen o se embarazó, cuando aumenta mucho de peso, en los glúteos, en las piernas y en las manos. Pero tenemos dos tipos de estrías, las blancas, que logran resultados intermedio, y las rojas, que son las más notorias y las que el paciente se asusta. En ambos tipos de estrías se puede aplicar láser y eliminar un gran porcentaje, teniendo buenos resultados. Los tratamientos láseres van a ser realizados por sesiones, sean cicatrices o estrías las que vamos a tratar, el paciente se realiza, digamos, hoy su primera sesión y en seis meses va a retocar y haremos una segunda o tercera sesión, dependiendo de la gravedad de esta. Una vez culminado el tratamiento de las cicatrices o de las estrías, estas podrán mejorar entre un 40 a 60 por ciento, que es un resultado intermedio, e incluso lograr resultados de más de un 80 o 90 por ciento, según sea el caso. Si usted busca eliminar cicatrices o estrías, presentadas en su cuerpo, preste atención a lo que le ofrece la clínica Vázquez-Lapel. Y todo este mes tenemos promociones espectaculares, tratamiento de eliminación de estrías con un 25 por ciento de descuento y una crioterapia de real. También tenemos el paquete libre de cicatrices para todo tipo de cicatrices con un 30 por ciento de descuento.